¿Qué es el Partido Socialista Unido de Venezuela? Si creen que van a engañar al país. El país vio, el país vio con estos ojos que se ha de tragar la tierra y comer los gusanos, los fraudes que se hicieron entre ellos, cómo se amedrentaron, cómo se agredieron, cómo se engañaron. El que más saliva trague, más fororo come. Esa fue la norma. Alcaldes abusando de su poder, gobernadores abusando de su poder, gente ligada al narcotráfico, al contrabando, a la extorsión, a los ganaderos haciendo de la suya. Y yo les respondo a algunos. Yo nunca he acusado a nadie de narcotraficante. Lo he, entre otras razones, porque yo no tengo pruebas. Y entre otras razones, porque yo creo que el narcotráfico ha penetrado tanto a la gente del PSV como también a la gente de la oposición. Ahora, los propios chavistas, yo señor Diosdado Cabello, escuchó señor Nicolás Maduro, escuchó usted, señor que me está escuchando. Los propios chavistas denunciaron que una candidata fue financiada por el narcotráfico. Si vamos a Falcón, eso da tristeza al financiamiento del narcotráfico. Es evidente que el narcotráfico está metido. Y no solamente fue que la financiaron, que quedó de primera, independientemente de que yo no apoye a ninguno. Los propios chavistas han denunciado cómo extorsionan a los ganaderos con las invasiones apoyadas, auspiciadas y sostenidas por el propio INTI a nivel interno. ¿Cómo cree usted, señor Nicolás Maduro, que van a venir a invertir en un país donde su clase política es financiada desde los propios órganos para que invaden, para que invadan, para que chantajeen? Entonces, tenemos una gente que tiene cultura de fraude, del chantaje, de la extorsión. Eso quedó demostrado en este proceso electoral, salvo pruebas en contrario. Si mañana, bueno, porque ellos en el reglamento que aplicaron y que están obligados a cumplir, establecen que todo el que participó se somete al dominio y a la decisión de la dirección nacional. Es decir, una persona pudo haber quedado de primero, según el número de postulaciones, pero la dirección nacional puede decidir otra cosa. Y ojalá lo haga, porque hay municipios donde fue evidente que no pudo votar a nadie, porque el alcalde no lo permitió, porque bandas armadas no lo permitieron. Donde hasta la propia policía ya estaba viendo lo que pasó en Cabima. En Cabima, en Cabima, en Estados Unidos. Qué casualidad que ganó el hermano de Néstor Luis Reverón. Es casualidad. Y que otros ni siquiera pudieron postular. O sea, ellos eran candidatos y ni siquiera pudieron postularse ellos mismos, porque no los dejaron. En otros municipios, como San Francisco, el alcalde dice que sacó el 97%. Así, allí todo el mundo lo postuló. Nadie en contrario. Y usted vio las declaraciones de otros precandidatos que no pudieron postular porque secuestraron el proceso. Ahí están las denuncias, ahí están los videos. Factores de poder. Yo lo puedo decir así, me puedo jactar de eso. Que lo sepa, porque a veces no lo sabe. Anda ocupada Patricia, Poleo y Roberto. Fuimos el único medio venezolano. El único medio venezolano. Factores de poder. Que le dio seguimiento y cubrió gran parte de los abusos y de los fraudes que se cometieron. Otros llegaron después a cubrir eso. Otros medios. Nosotros en nuestro portal, por cierto, caigaquiencaiga.net, humildemente, porque somos muy poquitos. No tenemos los recursos financieros que tienen otros financiados o por el régimen o por la mal llamada oposición. Son los contrarios al chavismo, los del gobierno de Internet que también financia sus medios. Sin embargo, nosotros fuimos constantes y reiterados en denunciar los abusos en un proceso que decían ellos que iba a ser limpio y pulcro. Lo dicen de la boca para afuera, pero nadie se lo cree. Hago esta aclaratoria porque es necesario. A veces, por lo menos la denuncia de narcotráfico y los propios chavistas hicieron. Solamente la cubrió factores de poder. Y mi portal caigaquiencaiga.net, cuyo director es Andrés Laya y donde colaboran otras personas. Nadie más cubrió eso porque es evidente por qué pasa eso. ¿Y saben por qué lo hicimos? Porque nosotros somos caigaquiencaiga. Y así como nosotros decimos, afirmamos y reiteramos que hay corrupción en el gobierno de Internet, también lo decimos del régimen. Aquí nosotros no nos tiembla el pulso para denunciar a los del régimen y a los contrarios al chavismo que se llaman oposición. Ellos dicen que son oposición. Aquí me acaba de llegar una denuncia, voy a conservar la fuente, por supuesto, en contra de Fompusca, la gente que recoge basura en Caracas. Una denuncia muy grave, donde hay algunos personajes de la oposición metidos. Y lo vamos a señalar y lo vamos a decir en su debida oportunidad. Lo otro que quería decirles hoy, 29 de junio, es que, y bueno, por ese lado, pues me siento orgulloso de la labor dura que desarrollamos nosotros, paralelo a nuestra sobrevivencia acá en los Estados Unidos, pero las fuentes se conservan intactas, es más, con mucha mayor fluidez que estando allá. Ustedes no tienen idea la cantidad de mensajes y de información que me llega y trato de procesarla lo más que puedo, filtrarla. A veces uno también comete errores y comete fallas. Es inevitable, es inevitable. Ayer el presidente Nicolás Maduro, del régimen, para algunos dicen que no es presidente, bueno, él decía que iba a eliminar los protectores después del 21 de noviembre. ¿Qué mentira? ¿Cómo le mienten al país? Remontémonos a la historia. Cuando estaba Chávez, el chavismo nunca ha respetado la democracia. El chavismo no es un partido democrático porque los comunistas no creen en la democracia. Vayan ustedes a Cuba y vean que hay un solo partido, un solo sindicato, y si hay otro, lo extermina. Igual pasó en la Unión Soviética, igual pasa en Norcorea, igual pasa en la China. O sea, los comunistas son antidemocráticos por naturaleza. Para ellos no existe la democracia. No importa los sesudos análisis que hagan algunos enfermos doctrinarios que tienen ellos, incluso acá en los Estados Unidos, que defienden las ideas socialistas comunitarias. No, ellos no creen en la democracia. Y me remonto a la historia. El problema no es la figura del protectorado. El problema es que en el pasado, Chávez, cuando ganaba, cuando perdía su pupilo en un estado, él terminaba dándole recursos a otro. No lo llamaba protector. Me explico. En el caso del Zulia, por ejemplo, ganó Manuel Rosales y ganó Giancarlo Di Martino. Y lo sé porque yo fui presidente del partido por Maracaibo y hablo con los pelos del burro en la mano. Y uno de los distanciamientos antes que las malas lenguas empiecen a hablar es que nosotros en Por Maracaibo nunca quisimos acercarnos al chavismo. Incluso yo fui diputado independiente. El PSUV lanzó su lista y nosotros nuestra lista independiente. Y el gran error de Di Martino, bueno, gran error no, él decidió irse al chavismo. Pero ¿qué pasó en ese periodo? Los recursos le llegaban a él. Muchas veces no le llegaban al gobernador. Y eso ha pasado en muchos estados. En muchos estados le llegan los recursos al alcalde que representa la tendencia nacional del partido de gobierno nacional. O sea, es decir, lo de protector es de alguna manera la representación, una ficción. En el fondo, por ejemplo, ¿qué pasaba antes en el Zulia? Cuando no estaba la alcaldía de Maracaibo en manos de una persona cercana a Hugo Chávez, entonces se lo daban a Corpo Zulia. El presidente de Corpo Zulia era un vicegobernador o un cogobernador u otro gobernador. Y así pasaba en los municipios foráneos. Cuando el gobernador era del partido que ganaba, que mandaba el chavismo, entonces él le daba los recursos, otorgaba recursos y beneficios a un paralelo al alcalde. Es decir, la oficina, por ejemplo, algunos, que fue un error, por cierto, de Rosales también, nombraron las secretarías de enlace. Ese error también lo cometió Rosales. Entonces los recursos y la representación del gobernador en ese municipio era el secretario de enlace, violando la continuidad. Y así lo hizo también el chavismo. El chavismo fue pionero en ello. Es decir, en un municipio donde ellos no poseen la alcaldía, entonces le van a manejar recursos a través de una organización, hasta incluso organizaciones sin fines de lo que le dan los recursos para que los maneje y le dan la competencia. Y le dan sobre todo, ¿saben qué? Le dan el respeto. ¿Qué es lo que se le exige a estos tipos? El respeto. Por eso es que, y este mensaje va para todos los que quieren participar el 21 de noviembre. Es más, yo no veo mal. Si ustedes me preguntan a mí en privado, yo les pudiera decir que está bien que participen el 21 de noviembre, pero realmente en condiciones de participación. Ahora, ¿cómo se puede participar? ¿Cómo se puede hablar de que va a haber condiciones de boquilla con una Fuerza Armada roja, rojista, chavista, leninista, marxista y sobre todo chavista? ¿Qué creen ustedes que va a pasar el 21? ¿Ustedes vieron cómo se mataron entre ellos? ¿Cómo será con los otros? Apoyados por organismos de seguridad. Ahí estaba el CEMIN, la DGCIN, todos apoyando a los fraudulentos. ¿Eso va a pasar o no va a pasar el 21? ¿Qué posibilidad tiene una persona que no tenga los recursos de participar y que haya respeto? Un CNE chavista, como lo pongan, es chavista. Tiene patas chavistas, cuero chavista, camina como chavista, se viste como chavista, es chavista. A eso me refiero yo, el 21 de noviembre. Bueno, y por supuesto, la cultura del fraude. Entonces ahora viene Nicolás a engañar a la gente, a decir que él va a eliminar la figura de los protectores. Buscará otra figura, buscará otra figura, porque los comunistas no creen en la democracia. El castrocomunismo que está insertado en Venezuela no cree en la democracia. El único elemento positivo que pudiera yo ver es que los ingenuos pudieran decir, chicos, la presión como que ha aumentado, la presión como que ha aumentado y como que está dando su resultado el tema de la sanción. Por cierto, busquen ustedes el Twitter, yo no sé si hoy me dé tiempo, del funcionario, del senador de los Estados Unidos, que dijo que el primero que defiende, que quiten las sanciones, es Juan Guaidó. O sea, por un lado la gente de él dice que no está de acuerdo con eso, pero por otro lado la promoción. Y además, este programa, repito, reitero y ratifico en todas y cada una de sus partes, así como hemos combatido y criticado la actitud antidemocrática del chavismo, también lo hacemos con los contrarios al chavismo que se llaman oposición. Por eso no creemos en el gobierno de Internet. Allí no hay respeto por la constitución. Allí se han hecho ricos un grupito y bien ricos y quieren manejar todo a su favor. Y ahí está metido el guisero mayor Leopoldo López en la Comisión de Negociación. Por eso no tenemos muchas esperanzas. Porque para cambiar un país como Venezuela hay que acabar con la cultura de la corrupción, del engaño, del irrespeto. Ya el venezolano tiene un problema cultural grave y eso hay que empezar a cambiarlo. Yo felicito aquí en los Estados Unidos el gobernador Ron DeSantis incluyó en las clases con la enseñanza de las fallas, de los errores del comunismo. Eso también hay que hacerlo porque en casi 23 años de dictadura en Venezuela han intentado hasta cambiar hasta la historia. No solamente lo que pasó en el campo de Carabobo con cultos y ritos satánicos. También lo vemos en la Francisco Fajardo, pero lo vemos en la mentalidad de los tipos. Entonces la solución no es solamente cambiar el chavismo. No podemos cambiar el chavismo para que venga una gente con cultura peor que el chavismo. Que son gobierno de internet y ya han robado. Imagínense ustedes si son gobierno formal. Dios nos ampare y nos favore. Así que Maduro le volvió a mentir al país ayer porque el problema no es que borre o que no designe a un protector. El problema es que él como jefe de Estado no va a reconocer a esa autoridad de boquilla. En la práctica siempre va a tener ese gobernador o ese alcalde de la oposición un paralelo. Y bueno, además de que era la radical en el chavismo, ustedes han visto cómo se han matado. No dieron resultado y no van a dar resultado porque eso es inauditable. El proceso del domingo es inauditable. Y ya Arias está preparando malezas para venir al Zulia a terminar el desastre de Lomar Aprieto. Bueno, el queso que había en la mesa también se lo dio. Ayer hubo otro apagón fuerte en el Zulia y lo advertimos en este programa y viene otro apagón porque no tienen el talento ni los recursos para eso. Dios Padre Celestial proteja a los venezolanos y que el Espíritu Santo toque los corazones de los que aspiran a gobernar para que realmente opere un cambio en ello, para que vuelvan a nacer como políticos, se constancien con las necesidades reales de la gente y apunten hacia lo que la gente no solamente quiere, sino a lo que la gente merece y necesita. Te lo pedimos, Señor.